Hello to you, yo soy Iván, este es Ivános Radio, el podcast, episodio número uno, en esta ocasión abrimos por todo lo alto, tenemos un invitado súper especial desde Panamá que nos visita acá la República Dominicana, estoy hablando de Joey Montana, una entrevista súper, súper, súper interesante que no te puedes perder, así que quédate ahí. Bienvenido a la República Dominicana, bienvenido por tercera vez, ¿verdad? Sí, en Santo Domingo, después fui, he ido un par de veces a Capcana y a Samaná. Sí, yo sé que tú estuviste una vez en los Premios Hit. He estado, bueno, en las dos ediciones, bueno, en dos ediciones de Premios Hit, casi todos los años que he nacido he estado por acá, así que sí, sí, sí tengo mucha relación con lo que es la República. Ok, vamos a entrar en materia de una vez, Joey, ¿tú te consideras reggaetonero? De verdad, hombre, a mí sí no me preocupa mucho que me puedan decir reggaetonero, porque nosotros, bueno, nosotros en Panamá nosotros le llamamos reggaet en español. Los puertorriqueños le dicen reggaetón, pero al final del día todo es urbano, ¿entiendes? No me puedo llamar reggaetonero tampoco full, porque he hecho reggaetón, moribundo con De La Ghetto, fue reggaetón. Sí. Pero he hecho merengue urbano, que fue la melodía y único, hice reggaet en español, que fue piqui, ahorita viene un tema que se llama La Movida con Nacho, que es reggaetón español, entonces he hecho de todo, no, 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 los nombres ni dónde empezó, no soy de esos que pelean, ni que no me llames de eso, no, no estoy para eso, en verdad, sí es, me siento muy contento que el género urbano haya crecido y que tenga exponentes de todos lados, porque eso enriquece el género y no hace que disminuya, ¿me entiende? Y que haya más variación. Claro que sí. Bueno, aquí en República Dominicana creo que te conocimos con La Melodía. Con La Melodía, sí. Que es un tema con un repique de merengue. Merenguito con soca. Sí, con soca, exacto. Que nosotros usamos bastante soca desde que viene de Haití, y nosotros utilizamos, se escuchó mucho soca en Panamá, si quieres una mezcla entre el merenguito, el soca, fue para el tiempo que mis panas, Chino y Nacho, y yo éramos los que más o menos salimos con ese. Sí, claro. No, yo siempre hablan de eso, que le deben a la República Dominicana su base musical. Claro, totalmente. Sí, claro que sí. Bueno, háblame un poquito de Joey Montana, háblame a la gente de tu trayectoria. Sabemos que tú tienes como 18 años en la música, que no es poco. No es bastante. En este negocio tan difícil. No, no estoy viejo, pero empecé a Chamaquitos. Voy a viejo. Ok. Háblame un poquito de ti, de tus inicios. Yo empecé por accidente, yo estudié fisioterapia, pero siempre me gustó la música, yo escuchaba, bueno, en Panamá todo el mundo escuchaba. Fisioterapia, masaje y eso. Malentendido en eso. No, no masaje. Si damos más rehabilitación neurológica, de todo tipo de cosas, hay un semestre que das masaje, pero casi todo el mundo piensa que es masaje. No, pero no es masaje. Involucra mucho más, rehabilita a un niño que tenga discapacidad, por ejemplo, parálisis cerebral, espina bífida, entre otras cosas. Me tocó estudiar eso, pero siempre me gustó la música. ¿Y qué pasó? Llevo un momento en que se hicieron audiciones para un grupo que se llamaba La Factoría y yo fui porque yo tiraba mi lírica, escuchaba mucho Vico, Vico sí, escuchaba playero, escuchaba de todo y siempre tenía mis cositas escritas y que quedé seleccionado por accidente. Yo no quería ser artista. Cuando las canciones se van pegando en Colombia y Venezuela, se forma el grupo y me dicen ¿Quieres participar? Yo termino mi carrera y empiezo a viajar. Le dije a mi viejo, dame chance que tú pagaste la carrera, pero déjame conocer, quiero probar que es conocer otro país y todo eso, esa oportunidad. En Panamá lo que pasaba era que si tú no ibas, ya me lo decían de frente. Si tú no vas, voy a poner a tal artista que cante tu canción. Eso es de nosotros los latinos. Eso era obligado. Entonces tú decías, menos eso. Entonces empecé a viajar y de ahí fui cogiendo legustitos de Venezuela, pasamos a Colombia, Colombia, después nos fuimos a Ecuador y de ahí nos pegamos en México, que fue, vivimos en México casi un año haciendo conciertos. Luego de eso decido hacerme solista porque la paga no era la justa, no había regalía y de ahí me tocó entonces coger otra vez pela y empezar de cero a ser un artista como solista. Tú empezaste con la factoría, o sea, tu inicio en la música, iniciaron ahí, ya tú eras compositor en ese momento, ¿no? O no, tú lo descubriste después. Yo lo descubrí después porque me pidieron una canción romántica y yo dije, pa, y le escribí una a la muchacha y quedó, ¿me entiendes? Pero usualmente era lo que está haciendo ahorita aquí Dembow, lo que a ustedes le llaman Dembow. Nosotros llegábamos al estudio y ¿qué tiene? Nada, huepa, di huepa varias veces, huepa, 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 huepa. Entonces se iba sampleando y se hacía un beat, que nosotros le llamamos 110, a lo que ustedes ahorita llaman Dembow, claro, ustedes le han dado su toque, pero eso lo viví yo con Cuentos de la Cripta, yo vengo de esos tiempos, ¿me entiendes? Que había ese movimiento. Del chombo. Que era el 110 con el chombo, estuve en Mafia, yo vengo de todos esos tiempos. Ok. Bueno, tú vienes entonces con esas influencias de los playeros, de ese noise. Playeros, todo lo que era. Eso influenció muchísimo en toda la Río América. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuándo descubres a partir? Bueno, ahí te pidieron una canción romántica, pero ahí fue que descubriste realmente que tiene la vena de compositor. Correcto. ¿Y cuál fue entonces tu primer éxito como compositor? Sin contarme a mí. Sin contarte a ti. Sin contarme a mí. El primer éxito que yo digo que ya fue un palo así ya, primer single. Que lo que pasa es que tú puedes ser compositor, pero si tus discos quedan dentro, como por ejemplo en Thalía, fue el tercer single de ti, que hizo Cervéste Dangón, con Cervéste Dangón. Ok. Ese fue un tema que sonó, pero no fue, por ejemplo, la exposición que tuvo A.D.J. de Ciencio. ¿Qué es tuyo? A.D.J. súbele a la música que le gusta. Ese es mío. Ese fue el primer tema que llega a platino y todo. Después de eso, entonces, ya me llama Rake. Le acabo de componer un tema de Rake que está por salir. Ok. Un tema de Alejandra Guzmán. Wow. De ahí, después tuve dos singles con Luis Coronel, que es un artista de regional mexicano. Mexicano. Ahorita acabo de componer. ¿Ese son los famosos narco corridos? ¿O no? No, no, no. Ok. Él hace más, es como un tipo de romantiqueo. Hay diferentes, pero a veces no es tan, él hace más comercial, ¿me entiendes? Y es un tipo que está ahorita mismo uno de los paladitos más pegados del momento. Y los dos primeros singles fueron míos. Simón y Simaria, que son, están ahí con Anita en Brasil, acaban de tomar un tema mío. Entonces, estoy componiendo de todo tipo de música, ¿me entiendes? Otro Patalía también. Patalía, ok. Supe también que tú vas a Brasil, o fuiste a Brasil, fuiste a Brasil. Y que, wow, a mí me sorprende muchísimo, porque he sabido también que tú hablas inglés y español. Sí. No sé si ya le llegas al portugués. No. No. Para nada. Yo en el inglés lo hablo, ¿sabes? Entiendo bastante, pero sí, sí, sí. Se me hace muy difícil otra lengua. Muy difícil, claro. Pero, entonces, para que tú veas, la música de verdad no tiene idioma. Y tú llegaste a Brasil con Piki. Con Piki. Llegué a Brasil. ¿Sabes qué? No es tanto Brasil, porque Brasil todavía te consume un poquito los latinos. Sí. Ir a Rotterdam, ¿me entiendes? Ir a Milán y que la gente te cante Piki. Yo me quedé, yo dije, ¿qué está pasando aquí? No el público nada más latino. Hemos recibido propuestas de Albania, de Argelia, en Taipei. Me han comentado que suena muy fuerte Piki. Entonces, son canciones que hacen ese salto, ¿me entiendes? Y son canciones, una que sale un... Yo no me traumo, porque mucha gente decía, y después de Piki, yo le di correr, dejé correr a Piki, pam, pam, pam. Y después de eso vine con suena el dembo, que es totalmente distinto. Claro. Fue más o menos lo que pasó con ADJ. Tienen esa fórmula. Así que decidí hacer ese tema para que la gente no me encasille solamente en ese tipo de género. Sí. Ahora viene un tema que se llama La Movida, que es ese flow con Nacho. Flow, ok. Flow panameño, general, de ese tipo de música, de ese estilo. Yankee, por ejemplo, también vino con Sudura, que es ese estilo de lo que se hacía en esos tiempos, ¿me entiendes? Está volviendo un poquito esa música en los noventas con un toque moderno. Bien, vamos a detenernos en Piki. Tú, súper exitazo. Antes de ahí, ya había tenido algunos. Sí. Pero Piki es como el tema, es el despacito tuyo. Ese es mi despacito. Este es tu despacito. Quisiera que fuera un poquito más que despacito, que Erika es mi pana. Un poquito más, claro. Bueno, sí, porque esas son, ahí sí que hay un buen chen-chan. Sí, compatriota tuya, Erika. Sí, sí, sí. Cuéntame, perdón, de Piki. Piki, que es despacito, está en todos los lados. Sí. Piki, ¿cómo te surge la idea? Esa canción la escribiste para otra persona y te la quedaste. No, 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 esa sí, vamos a seguir, sonando en voz y era para otra persona y me la quedé. Pero Piki, sí, yo estaba buscando algo diferente. ¿Sabes? Cuando ya el género está sonando mucho a lo mismo, trato de buscar algo y salirme de la tangente que al final del día también es contraproducente. Porque yo luché con Piki, la radio en Estados Unidos no entendió Piki. Cuando nosotros seguimos con Piki pensábamos que iba a ser un éxito la disquera de todo el mundo, pero de repente Estados Unidos... Cuando lo lanzaron... No me estaba funcionando, no lo entendió. Porque no era lo que pasa. Lo que pasa es que si tú haces una canción como suena el dembow, suena a DJ, suena a esto, suena a lo otro. Sí, la asimilan más rápido. A veces se cierran y dicen, pero es que esto no me está sonando a lo que está pasando. Nosotros nos fuimos contra la corriente y ¿qué pasó? Empezamos, ok, no funciona en Estados Unidos, vamos de Sudamérica. Se reventó en Argentina, canción del verano en Argentina, se empezó a meter en Brasil y cuando llega a México y se convierte en un hit en México, canción del año en México, automáticamente entonces ya soy disco de platino en Estados Unidos, ¿me entiendes? Entonces, pero fue un tema que yo dije, va a salir con algo diferente. Y alguien mencionó la palabra Piki, lo usamos mucho en Panamá para esa persona complicada. Sí, aquí le dice mañoso. Mañoso, allá también le decimos mañoso, quisquilloso, ridículo. Y me salió un día, iba en el Puente de las Américas, que es el puente que tú cruzas hasta el canal, y se me ocurrió el coro. Y dije, piki, 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 piki. Pero así de una, o sea. De una, me salió piki, 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 pero yo dije, tengo que ponerle una historia a esto. Yo no puedo decir, baila el piki, 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 goza. No, vamos a meterle una tipa que no me hace caso. Y me recordé a los tiempos cuando tú ibas a bailar a una discoteca, que tú le tenías que decir a ella, baila. Ya en estos casos tú ves a las amigas y tú llegas bailando. Se me hace tan difícil eso. Yo para, me voy a jalar a la jeva para que baile conmigo, porque tengo el miedo de que me diga que no. Claro. Hermano, yo siempre viví. ¿Qué pasa? Hay gente como tú y yo, que tenemos miedo al rechazo. Y hay gente que tiene labia. Sí, claro. Yo tengo un amigo por ahí que tiene mucha labia. No son guapos, no son nada. Y los tipos llegan y blan, 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 y ya quedan envueltos. No, yo tenía un miedo que esa tipa a mí era que no, que yo no. Mi mamá me preguntaba, ¿y bailaste? Sí, sí, sí. Sí, muchachos. Yo estaba con mis amigos nada más viendo acá y burlándome de este y el otro, pero nunca bailaba. Entonces, me recordé esos tiempos y de ahí fue que salió la historia de Piki, que al final del día tuve la oportunidad con ese tema de empezar a entonces ya acudiarme con artistas que yo siempre soñé. Yo viví en Houston con muchos dos años y para ese tiempo era el tiempo de Aikon. Y Aikon salió. Yo dije, algún día yo hago un tema con él y me tocó la oportunidad de conocerlo. Hacer el remix con Aikon como Homby, que es otro artista también de África que está muy fuerte para allá. Y Aikon me pareció también una persona humilde. El man llegó al video en su carro. Bien. En su carro. Solo, manejando. Yo pensé que iba a venir, ¿sabes? Con su aparataje, claro. Yo no soy de eso y eso son cosas que yo de verdad, yo vio, la música es pasajera. Es un mensaje para todos los artistas. O sea, la música, tú no vas a durar toda la música. No hay dos yanquis, ¿me entiendes? Yanqui es una persona que ha trascendido todo. Pero la música es pasajera, entonces tú tienes que aprovechar ese momento. Y todo eso, nosotros en Panamá la llamamos manzanillo. Roberto Durán, el boxeador cuando peleó, tenía 25 manzanillos que se le fue mucha plata gastando el manzanillo. Aquí le dicen guaremate. ¿Guare? Guaremate. Guaremate. Bueno. Entonces son como los lambones que siempre están atrás. ¡Duro! Sí, que te dicen que todo está bien. Todo está duro. Duro, duro. Entonces tú lo contratas para eso, pierdes mucha plata en eso. Y cuando pasa el tiempo, dices, oye, me gasté tanto en eso. Entonces yo he recibido muchos consejos de compositores como Maralfano. ¡Guau! El que hizo Puro Dolor, entre otros, hemos compuesto un par de temas. Y él me dice, hermano, va a llegar un momento en que te van a decir, señor Joey, y tú vas a mirar para atrás y tú dices, guau, se me pasó el tiempo. Pero si tú no tienes en tu cuenta de banco esto, tú se lo tienes que mandar a la tabla. Entonces yo he aprendido mucho de eso y trato de ser lo más humilde posible y pensar que la música no dura tanto. Entonces yo trato siempre de lo más sencillo y de ser el artista más dedicado a esto, pero saber que tienes un tiempo de vigencia. No, miren, en el caso tuyo, tú tienes la virtud de que tú eres artista, cantas, produces, también compones. En algún momento que tú quieras que... Yo me imagino que tú con 50, 60 años, tú no vas a cantar Piki. No vas a cantar Piki. Tú no vas a tener eso con Nieto. Yo creo que no, pero mira, si tú ves a Quinito Mente, ¡dame del pollito! Y tú dices tú. No, ese otro. ¿Quién es? El del pollito es Freddy Gerardo. Eso es otra historia. Claro, papá. O Quinito fue a Panamá y la cantó y dijo que era de él. ¡Dame del pollito! No. ¿No era el que cantaba Piki? ¡Hay un pollo! ¡Hay un pollo! Ese, él es el que cantaba, o canta, el hoyo. Ese Quinito. Ese Quinito. Hay un hoyo en la orilla del mar. El pollito es de Freddy Gerardo, que es un one hit wonder. Bueno, ya... Sí. Si él pagó ese tema y ya, y más nunca. Ey, Quinito, tú puedes cantar esa porque son igualitos. Bueno, la cosa es... ¿De qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que en el caso tuyo... Ajá, que yo puedo seguir componiendo. Tú no te ves con 70 años cantando Piki, Piki, Piki o la melodía. No, yo me veo actualizándome, que eso es lo que tiene... La ventaja que tuve yo es que yo soy artista antes de ser... Fui compositor, pero fui el primero artista, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El compositor muchas veces tiene la mala suerte de que no puedes ser cantante. Ok. Yo he visto que si tú te mantienes actualizado, yo escucho lo que dicen los chamaquitos nuevos, veo los talentos nuevos y digo, ah, va por este lado. Yo ahorita, créeme, yo vine aquí y empecé a estudiar dembow. Y yo, ajá, es por esta línea. Bastante sample. Mañana estoy con Nítido grabando un dembow. Ah, genial. Entonces, yo quiero ahí, me voy metiendo donde sea y tratando de acomodarme. Si tú te mantienes actualizado con los términos del momento y cómo piensan los chamaquitos del momento, tú puedes tener más vigencia como compositor. Claro, eso va mucho con la humildad y eso lo mencionaste hace un momentito. Hay artistas que se sienten en un nivel o están en un nivel y no oyen. Tú tienes que escuchar. Yo estoy muy inseguro a la hora de hacer mis canciones y eso me ha funcionado mucho porque yo se la mando a tres personas. Y escucha opinión. A mi manager, a esto yo escucho. Sí, ¿no te gustó el comienzo? Piki fue una canción que yo cambié en muchas partes. Piki decía, suena la música y lo que yo quiero. Esa parte decía, ya el DJ puso esa canción que yo quería bailar contigo y tú me dices que no. Te gusta lastimar mi corazón. Oye, iba a ser muy larga. Tú hiciste un milagro. Mucho, loco. Para llegar al coro era demasiado. Y yo decía que no me gusta ahí. Y yo dije, no te gusta. Claro, te molesta porque tú ya estás, ya tú se sientes tranquilo que tienes el tema. Claro, claro. Pero yo regreso al estudio y me quedo con esa espinita en las noches. No paro de pensar en eso. Y no puedo dormir. Y la mañana voy para allá. O sea, suena la música y lo que yo quiero. Y de ahí van cambiando las cosas. Entonces, si crees que te la sabes, toda va a llegar un momento, hermano, que te vas a equivocar. Así que yo siempre he sido una persona que trato de escuchar los consejos de la persona. Muy inseguro a la hora. Que por un lado es bueno. No es bueno tampoco creer que porque pegaste Piki o suena el de enbot. Claro. O si en sí tú eres el más duro componiendo, ¿me entiendes? Claro, claro que sí. Aquí entró muy bien Piki. Aquí la gente se la sabe. No sé si ha tenido la oportunidad de presentarla aquí. No. En algún show. Para eso venimos, para eso venimos. Yo he presentado, ¿qué te digo? En premios, en todo eso. Pero sí estamos luchando de esta vuelta. Entonces, ya para venir a eso. Y creo que la mejor manera es trabajando, colaborando con artistas acá. Tengo buena relación con Mozart. Ok. Y con un par de artistas que estamos conectando para entonces empezar a meter. Hay que meterse en lo que está funcionando. A promocionar para acá, claro que sí. El de enbot, ¿me entiendes? Yo lo voy a hacer a mi estilo. O sea, ¿tú vas a hacer un de enbot? ¿Tú una primicia? Un par, no. Voy a hacer dos, tres. Tú vas a hacer mucho de enbot. Yo voy a hacer varios, pero con mi estilo. Siempre cuidando lo que yo hago, ¿me entiendes? ¿Ya entiendes más o menos el palabreo? Ya tengo los... No, es que... Los códigos de aquí. Sí. Más o menos. Un poco enredado. Y claro, ya cuando un productor te dice, mira, tienes que hacerlo de esta manera, tú te dejas llevar. Tampoco que voy a decir que tiene que ser de esta forma, ¿no? Claro, claro, claro. Vienes a República Dominicana porque te has invitado a Premio Soberano. Correcto. ¿Cuál es tu...? ¿Tienes una participación? ¿Vas a cantar ahí el tema? No, voy a presentar un tema. ¿Vas a presentar una categoría? Paso por paso, sí, una categoría. El próximo año vamos a hacer esta misma entrevista, te la voy a dar, y vamos a estar entonces ya cantando dos temas en el baño. Dos temas. Y nominando a unos artistas extranjeros. ¿No hay nominación de esas? Sí, claro. Bueno, entonces vamos para esas. Claro, ahí anda Cardi B, y anda un par de artistas ahí súper conocidos. De la música dominicana, ¿cuál es la que más te gusta? Ya dijiste que vas a hacer dembow, perfecto. Sí, me gusta. ¿Ya experimentaste con el merengue, con la melodía? Claro. ¿La bachata, por ejemplo? No. ¿No te gusta la bachata? Me gusta la bachata, pero respeto mucho a los... Por ejemplo, Romeo. ¿No te atreves como a llegarle? En Panamá trataron de hacer eso, hermano, y no... Hay cosas que tú no debes hacer, ¿me entiendes? Tú tienes que hacerle a la gente que sabe el merenguito. Nosotros lo fusionamos y se fue fusionando, pero no te hacía un merengue ripiado porque quizás no me quedaba. Acabas tienen el tumbado. Entonces tú tienes que saber cómo hacer las cosas. La bachata es un género que yo respeto mucho y más es Romeo. Ya después que tú salió un Romeo con esa lírica, tú te tienes que saber qué es mejor de eso por ahí. Ok, entonces desde la óptica de una persona que no es dominicana como tú, que es artista, que dice, no me atrevo a hacer bachata, ¿cómo ve entonces el extranjero, artista, la bachata, que la ve como difícil? La veo como un género que es impresionante. Acércate un poquito. Es impresionante el género que es, ¿me entiendes? Vamos a decir, un Romeo hace que se cancelen giras de otros artistas. Y entonces tú te quedas de que, wow. Oíste, Romeo. De verdad. O sea, en México, llenaba varios auditorios, tú te quedas como, no entiendo. Porque son músicas que tú piensas que es muy local de acá, pero se ha apoderado el mundo. Pero te estoy diciendo, no hay muchos exponentes a ese nivel. Quizás aquí haya muchos. Pero allá, que hayan roto, roto esos récords. Romeo. Un Romeo, un Prince, lo hizo en su tiempo cuando empezó. Juan Luis Guerra hace bachata también. Más todo eso. Juan Luis Guerra pedía una bachata un poquito más. O sea, ya Juan Luis Guerra es otra cosa. Pero Romeo le dio un toque a la bachata que tú te quedas, y más su letra. Es una cosa impresionante. Entonces, son cosas que tú respetas. Y como compositor creo que tú tienes que quedarte. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo vi muchos artistas que trataron de hacer bachata. Allí en Panamá. Sí, no me gustó cómo salió. Sí, la bachata necesita como al... Tiene que tener el toque. Necesita el mangú, Dominical. Sí, totalmente. Antes de componerla. Es como que yo te diga que tú vas a hacer, sabes, vas a hacer el estilo que hacía el general. Quizás pueda sonarte parecido, pero no va a ser el mismo mambo de alguien que se crió escuchando eso, que tiene el tumbado, y cómo se hace eso, ¿me entiendes? Ahora que tú mencionas al general, y tú que eres panameño, a tu entender, ¿de dónde es el reggae, reggaetón? De Jamaica. De Jamaica. El reggae nació de Jamaica. Dembow vino de un compilado de música donde había un tema que decía Dembow, Dembow, Dembow. Y se usó ese look para todo. Lo que pasa es que los boricuas le dieron un toque más americano porque ellos son parte de Estados Unidos. Nosotros le dimos el flow del Caribe que viene de Jamaica. Entonces nosotros seguimos sonando a Jamaica. Pero, por ejemplo, un puerto rico le dio ese toque americano pero tenía más toque de R&B de lo que estaba pasando en el hip hop. Entonces, cada quien por su lado. Hubo un vico. Vico, claro. ¿Me entiendes? Entre otras cosas. Nosotros tuvimos nuestro general, nuestro Nando Boom, nuestro Chichos Man, que era más ese estilo. Nosotros si no mantuvimos más con ese género jamaicano. Pero no soy de lo que va a pelear y que aquí arrancó. No, el reggae es panameño. Yo me siento bien contento de que haya mucha exposición porque hubo un tiempo en que el género casi muere. Las emisoras empezaron a cambiarse otra vez de hacer urbana a todo el mundo a hacer electrónica y todo porque todo sonaba igual. ¿Qué pasó? Entonces, ya hubo exponente de Colombia. Salió Balvin y todo eso. Y salió, por ejemplo, un chino y Nacho. Salió un rey con un todo. Entonces, se le da otro toque y ya la música urbana va a seguir fusionando si vamos a hacer que los otros géneros se peguen a la música. Y mira, por ejemplo, el trap, por ejemplo, que está muy de moda ahora mismo. Hay unos exponentes argentinos de trap que son buenísimos. Hay unos que cantan malditas... Sí, hay unos ahí. No, ya está saliendo de todo. No, hay unos ahí que yo sé que van a arropar a América entero. ¿Te gusta el trap? ¿Te ves haciendo trap? No veo haciendo trap. ¿Tampoco? Quizás escribiendo trap. Atención a los fanáticos, ni bachata ni trap con Joey Montana. No, bachata por respeto. Sí, por respeto. Por credibilidad. Al final del día no me va a creer. Yo puedo... Ah, está pegado. Tengo que hacer trap, pero ¿quién me va a creer a mí? ¿Me entiendes? Porque tú tienes que tener un swap para eso. Porque tienes flow como medio de calle. Y tirarte un poquito más heavy a la hora de la letra. Tengo un par de canciones que hablan de eso. Yo te puedo escribir un trap, pero de ahí a que yo vaya a hacer eso después del seguimiento de niños que tengo yo por piqui. Sí, claro. Entonces yo he cuidado mucho eso. Pero un género que me encanta. A mí me encanta Bad Bunny, Ozuna, De La Gueto, Spana Mío. Quizás tirando un coro que no sea tan heavy yo lo hago. ¿Entiendes? Como ha hecho Balvin. Sí, claro. Eso no está tan heavy. Pero no creo que tenga la credibilidad. Entonces yo tengo que mantenerme en lo que yo hago. Como compositor, si tú me preguntas, ¿lo harías? Yo he escrito varias canciones que tienen su mensaje fuerte, pero yo principalmente no lo haría. Ok, bueno, perfecto. Bueno, Joey, de verdad, gracias por tu tiempo. Gracias por el espacio que nos da para conversar un poquito. Y gracias por involucrarte en el mundo urbano dominicano, por interesarte. Tú que eres un artista ya que tiene un tema mundial, que ha llegado a muchos sitios y te fijas en República Dominicana. Yo digo, mira, ahí me gustan esos colores y colaborar. Eso es súper importante y se agradece. Tengo esa oportunidad, tengo la oportunidad de estar aquí y como te dije, respeto mucho todo lo que es género. Es que hay diversas cosas, ¿me entiendes? En Argentina está saliendo, en Argentina son muy duros, en hip hop, en España hay hip hoperos que son duros, pero aquí el dembow es algo que es inevitable. ¿Se oye en Panamá el dembow? O sea, tú ve la discoteca y tú oyes al alfa fácilmente. Yo no... ¿O tú no jangueas mucho? Yo no jangueo mucho, pero no es que yo te diga que así es un género que... O sea, allá están pegados tanto el danzal, que hay muchos ponentes de danzal. Es como aquí, que yo te diga, tú escuchas, suena el dembow en la discoteca. Tú vas a decir, quizás en una discoteca suene una vez, pero lo más seguro es que lo que más suena es el dembow. Entonces, eso pasa mucho. Hay mucho talento allá que hace danzal y que está pegado y que tiene eso. Entonces, ¿cómo te dije? Admiro mucho a Mozart, al alfa, al api. Y uno escucha porque está dentro del género, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí sería bueno, chévere. La suerte que tú mencionaste al api, porque si no te acaban los fanáticos ven. Sí. No, estaba viendo una entrevista casualmente que él hizo y empezó a tirar un par de cositas que está duro. Chamaco tiene lírica, ¿me entiendes? Y siempre he escuchado... Yo me pongo, tú escuchas... Trato de no escuchar música para que no se pegue, pero ese tipo de música son cosas que no hago, entonces la admiro mucho, ¿me entiendes? Porque a mí siempre me gustó el hip hop. No lo hago porque soy un artista comercial, pero siempre tú escuchas la lírica y tú te quedas, wow, y de todo, ¿me entiendes? Así que alfa es un man que está, yo he visto que está súper heavy, pegado, y nada, como te digo, soy muy admirador de eso, no hay envidia, no hay nada de eso porque cada artista, cada artista que arranca usualmente es humilde y tiene que pasar por muchas cosas. Esto no es un género de gente rica. Sí, más tú, tienes 18 años y... Y todavía estamos machucando, estamos ahí peleándola, así que se admira mucho una gente que viene de calle y que tiene que hacer, que deja una pistola quizás o roba para ser un género y vive de eso. Un delincuente menos, aquí decimos. Y vive de eso, así que es candidable. Aquí decimos, un artista urbano es un delincuente menos. Totalmente. Y eso es muy importante. Sí, así que, para todos los colegas, mucho respeto a todos esos artistas nacionales y ojalá, humildemente, tener la oportunidad de colaborar con ustedes. Te esperamos, ojalá que puedas venir ya pronto allá a dar conciertos. Claro que sí. A hacer discos, a discotecas, digo, y estén todos los lados. Eso va. Te auguramos eso. Saludos a toda mi gente, se les quiere mucho. Gracias por tu tiempo. Seguimos con más y vamos radio el podcast.